Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro Señor de Ramos, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Río de su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Nuestro hombre, rey de su corazón, en nuestro suelo, desde María la nación. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nació. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nació. ¡Ay, Iacucho! ¡Vive tu fe! ¡Ay, Iacucho! ¡Vive tu fe! ¡Semana Santa es Jesús! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Que viva! ¡Viva el Señor de Ramos! ¡Vatamos nuestras palmas para el Señor! ¡Vatamos nuestras palmas para el Señor! ¡Más arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vatamos nuestras palmas para el Señor! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Bendito el Mesías! ¡Oh, sana Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, sana Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, sana Jesús! Jesús, contado en un rastro con digna actitud, ya viene a los otros el dulce Jesús. Jesús, Jesús, oh sana Jesús, Jesús, oh sana Jesús. Oídos y palmas con fe y gratitud agitan.